¿Qué es lo que ha ocurrido, lo que presuntamente ha hecho este rector? Bueno, lo que ha hecho es plagiar, copiar literalmente, multitud, por lo que se ve, de artículos, de libros, generando un currículum vitae falso, no sabemos en qué medida, pero desde luego en una medida grande. Los plagios son muy evidentes, los estudios comparativos son muy contundentes y bueno, nos hemos empezado a mover, un grupo de afectados, ahora estamos recogiendo firmas para que bien dimita o bien sea cesado, entre otras medidas que proponemos, porque a estas alturas ya no es solo nuestra cuestión personal, es un problema para toda la universidad, o sea, está en juego la honra de la universidad española, y si queréis incluso la marca España, ¿no?, porque esto está empezando a salir fuera de España y resulta un gran escándalo por ser el plagiador, justamente un catedrático y además el rector de la universidad, Rey Juan Carlos. Luego, a títulos personales, ¿qué han visto su trabajo así? Pues es una vergüenza que esto suceda, ¿no?, porque el trabajo de investigación, pues, es largo, tedioso, aunque nos gusta, ¿no?, y que alguien simplemente dedicándole unos minutos pueda hacerse su currículum a cuenta del trabajo de otro, suplantando nuestra autoría, pues es algo que indigna extraordinariamente, aunque, insisto, a estas alturas es más una cuestión de conjunto de la universidad que una cuestión de los afectados, ¿no?, que hemos pasado ya por la fase inicial de sorpresa, porque aunque conocíamos algunos plagios en la universidad española, sin embargo, ningún caso tan excesivo, ¿no?, si además su carrera académica y su carrera política en la universidad es consecuencia de un currículum fraudulento, pues imagínate tú el disgusto, porque es un disgusto personal, pero es un disgusto ciudadano, ¿no?, y un disgusto de miembros de la comunidad universitaria que no podemos permitir que la universidad esté en manos en este tipo de gente. ¿La denuncia o cómo está? ¿En qué situación está ahora esa? Bueno, estamos recogiendo firmas, llevamos dos o tres días, ya van cien firmas de profesores de las universidades españolas y también de otros países, y tenemos en estudio cómo hacer de una manera más eficaz una denuncia judicial. Pienso que un plazo de una semana puede haber novedades en este sentido, ¿no? En este caso hay, digamos, una responsabilidad política, una responsabilidad académica y una responsabilidad judicial, que en cualquier caso va a ser lenta en sus resoluciones, ¿no? Lo que urge en este momento, creo yo, es que visto que la Universidad Rey Juan Carlos, a través de sus cauces, no es capaz de resolver el problema, ni siquiera se ha reunido el claustro universitario, ¿no? Y parece que no hay nadie que le rechiste a este rector en la universidad. No hay, como en cualquier institución democrática, una oposición organizada. Y el rector sigue teniendo el apoyo de su universidad, más pasivo que activo, pero ese es el hecho. De ahí que en este momento la responsabilidad recae en las autoridades políticas, es decir, la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. Nosotros nos dirigimos en este escrito académico al ministro de Educación y a la presidenta de la Comunidad de Madrid para que tomen medidas que nosotros proponemos. Si no dimite, que parece que no va a dimitir, mientras tenga el apoyo del Partido Popular, que lo tiene, y mientras tenga el apoyo de buena parte de su universidad, pensamos que no va a dimitir de inmediato, entonces dimisión o cese y creación de una gestora en la URJC que adelante las elecciones previstas para el año próximo, de manera que la propia comunidad universitaria de la Rey Juan Carlos pueda dotarse de un rector que no esté en este momento investigado académicamente por los plagios. Además de eso, creo que hay que formar una comisión de investigación realmente independiente. Él ha creado una ad hoc, conjunto con su equipo rectoral, pero creemos que ni siquiera se ha reunido, una comisión de investigación independiente que analice qué pasa con estos plagios y al mismo tiempo que saque conclusiones que interesen a las agencias evaluadoras que dependen del ministro de Educación, la ANECA y el CNI, de manera que se revisen también sus sexenios de investigación, sus acreditaciones, es decir, todo aquello que le ha permitido acceder a un puesto de profesor titular, primero y de catedrático en la universidad y también sobre esa base, pues él ha conseguido los votos suficientes para ser rector. Yo creo que todo esto, si no empieza por el cese del rector, vamos a estar, digamos, cociéndonos en nuestra propia salsa, porque esa universidad no es una universidad normal. Yo personalmente creo que siendo una universidad pública funciona como si fuera una universidad privada y no parece a corto plazo ni a medio plazo que sea capaz la URJCE de resolver el problema como tendría que suceder en una universidad normal. Desde luego en la universidad donde nosotros estamos un rector acusado de plagio masivo desde hace dos meses no continuaría en el puesto como está pasando en la rey Juan Carlos de Madrid. Una cosita ya para trabajos similares a anteriores, ¿no? ¿Hay ejemplos en Europa que se han... Sí, todos los ejemplos europeos de políticos que han plagiado tesis doctorales, europeos y no europeos, se han saldado en general o la gran mayoría se han saldado con dimisiones? Y lo lógico sería en este caso que pasara lo mismo, es decir, que Fernando Suárez Bilbao dimitiera de su puesto para, digamos, evitar que su universidad se viera en este trance de desprestigio, ¿no? Lo que afecta a toda la comunidad independientemente de que no hagan nada o casi nada por resolver el problema. No se lo merece. Nadie se merece este desprestigio de tener, desde que se inició esta denuncia, tener a un rector durante dos meses, como está pasando aquí, pues imputado académicamente, investigado académicamente por unos plagios que nosotros estamos exponiendo ante la opinión pública y todo el mundo, pues claro, nos da la razón. Son contundentes porque se trata de artículos y de libros donde el 60% o el 70% o más está copiado literalmente, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí está fallando la institución y está fallando en un sentido más amplio la propia democracia española que se está comprobando como una corrupción que en el ámbito político está bastante extendida y que se empieza a combatir ya con cierta eficacia, pues reaparece con fuerza redoblada en una institución como en la universidad que hasta este momento se había mantenido un poco al margen de la corrupción política, ¿no? Esto me refiero a la universidad, a los políticos universitarios, a aquellos colegas que ocupan cargos y que en un momento dado pues pueden caer en esta situación de desprestigio personal que afecta a la institución que representa de una manera muy grave como sabemos en este caso. Está perfecto. Hoy me entraba aquí unos... que ahí no se ha hecho nada. Bueno, no sé, ¿conociste el caso? Sí. Bueno, se nos hace una referencia a esto... Sí. Bueno, nosotros hemos publicado los trabajos plagiados en revistas, en editoriales, en muchas veces académicas, etc. Ciertamente, a diferencia de lo que ha pasado en Estados Unidos, en España, ninguna revista, ninguna editorial hasta este momento ha tomado cartas en el asunto con la excepción del Anuario de Historia del Derecho Español que ha pedido a Suárez Bilbao, al rector de la URJC, que dimita. Y él ha prometido que va a dimitir porque, curiosamente, él es director de una revista en la que publicó trabajos plagiados. Pero aún no ha ejecutado esa dimisión. No ha dimitido ni siquiera de la HDE, que es una revista además de mucha antigüedad, la más importante en el área de Historia del Derecho. Ninguna otra editorial ha hecho algo parecido, ni tampoco ninguna revista. Lo cual no quiere decir que haya una editorial universitaria que vaya a tomar medidas contundentes. Lo digo en ese término condicional porque hay noticias que podremos confirmar en unos días si se llevan adelante o no que van a suponer un cambio de actitud por parte de las editoras de revistas y de libros. Perdón, aquí no sé si se preguntan, lo que dice usted es el plagio de Estados Unidos que se refiere. Ese trabajo que ha mencionado usted... Sí, sí, ya lo hice referencia. Sí, sí, sí. Ah, bueno, como no lo escuchabas que yo no conozco el ejemplo... Sí, sí, no, pero bueno, no lo voy a repetir porque ha salido en la prensa y es simplemente... Ah, bueno, igual es por eso que queréis que lo repita, igual es por hacer un poco, contextualizar ese ejemplo del plagio de Estados Unidos. Es decir, sí, sí, para quien no conocemos el tema... Sí, sí, en una universidad en una universidad americana, etcétera, han eliminado de su base de datos el artículo de Rey de Suárez Bilbao donde plagiaba a Bernard Benzant, que es un colega hispanista francés. Ese es el caso extraordinario porque, insisto, que en España eso no ha pasado todavía y piensa que puede haber ya una docena de cotejos, de artículos y de libros de Suárez Bilbao donde se demuestra el plagio, lo cual supone dos o tres docenas de profesores e investigadores plagiaos porque, aunque en algunos casos como en el mío, el 60% del artículo sobre la peregrinación a Santiago de Compostela fue plagiado de un trabajo anterior mío, en ese caso, igual que pasa en otros, el resto lo plagia de dos o tres autores más. O sea que Suárez Bilbao es un plagiador exhaustivo. Es decir, de manera que en estos trabajos donde ya se han hecho los estudios comparativos, lo que puede haber de original de él pues no pasa muchas veces ni del 10% de lo escrito. Es decir, que hay un número elevado de plagiados y al menos hay una docena de trabajos que publicados por el nombre de Suárez Bilbao que se ha demostrado que están plagiados. Por lo tanto, hay editoras de revistas y editoriales de libros ahí que todavía no han reaccionado. Espero que el ejemplo norteamericano les anime a reaccionar y creo que en Cataluña se está estudiando una reacción posible desde el punto de vista de una editora en este momento. Perfecto. Es que no entendía que el ejemplo venía a cuenta. Este es el libro. Aquí lo que interesa no es la voz, es el libro donde me copia y este es el artículo. Las periguinaciones a Santiago Fernando Suárez Bilbao de una manera como decía masiva. Y la parte que no está subrayada que es la que me copió a mí no quiere decir que sea original porque entra en los plagios de otros autores donde a los que me copia de los niños. Pedro Rillano. Ah, Pedro Rillano. Ah, sí, sí. Hizo y sí, me suena hizo varios le dimos un reportaje de muchos que son sobre el maristal Pardo Cela que son los que se que se presentan que se presentan bien. Y, sigo, eso es general, no solo mi queja, sino que es general. Y otra cosa, sería posible que una vez que se utilizara que no estaba antes de nada. a lo mejor en una semana o así no tendrían que guardar antes de Navidad. El castillo de Vimiazo que se está tomando las licencias. Bueno, a mí la vez me alusan. Es que la tesis un poco. Pero tiene un problema de trabajo que bien se lo podían regalar. Se lo podían hacer.